Estamos con Oscar Grecia, con el todito, ganadores, con el star black, A.P. Congo, Oscarcito, presentaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué todo un poquito de desarrollo de arriba? Bueno, mirá, el caballo es bastante nervioso, viste, como siempre te he contado, el domingo agarró la suelta, así que hoy lo corrí tranquilo, largué lejito de la camioneta, y salió bien, se ubicó segundo, después ya en frente, llegando a los minutos, agarré la punta y se vino tranquilo. Y acá arriba le pedí a los que le quedaban. Y también, gracias a Dios. El caballo tiene velocidad siempre, pero es una moda. Sí, le falta un poco de conducta que ya se va a hacer caballo. Bueno, con ustedes que siempre están junto a nosotros, con todos los chicos que les estuve, con Pala, con Joaquín, con mi hija Milagro, y para mi nieta Luana, para el Toro, que sigue confiando en mí, y que creo que con este vamos a seguir teniendo los cuatro triunfos más. Bueno, chicos, los felicito. Y bueno, para que llegan adelante con este caballo, que es la pasión que nos gusta a todos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.